Hola chicas, sean todas y todos bienvenidos nuevamente a mi canal. Vean qué precioso labial me puse, muchachas. Es uno de MAC, que por aquí les voy a estar dejando el nombre, si no en la cajita de información. Me encantó este labial. Pero sí, como ya pudieron haberlo visto por el título hoy, pues me guapié, me arreglé un poquito para ustedes, para grabarles un videíto que siento que hace mucho no hago en mi canal y es un contestando todas sus preguntas que me dejan en Instagram. Yo sé que últimamente han llegado demasiadas personitas nuevas al canal y pues siento que este video es justo y necesario para que todas esas personitas me conozcan un poquito más. Así que aquí vamos a estar iniciando este video. Bueno, tráiganse unas sabritas, un café, lo que ustedes gusten. Yo ahorita acabo de comer, me comí dos tamalitos y un café y pues eso significa que ya no voy a tomar café. Pero ustedes sí, tráiganselo porque este video se va a poner súper, súper bueno. Ok chicas, mejor me subí aquí a mi cuartito. Aquí les voy a estar contestando todas sus preguntas. Aquí en esta libretita ya anoté todas las que más estuvieron repitiendo. Les dejé por mi Instagram una cajita de preguntas para que ustedes ahí pues me dejaran todo lo que quisieran saber de mí. Así que vamos a comenzar a contestar. Anoté una de cada una porque la verdad es que la mayoría se estaba repitiendo. Así que voy a comenzar con la primer pregunta. Dice que si ya estoy monetizando en YouTube y sí, la respuesta es sí. Yo ya tengo un año con mi canal monetizado. De hecho, les compartí un video aquí en mi YouTube el día que... Voy a estar tachándolas que ya contesté. Pero les compartí un videíto el día que mi canal pues se monetizó. Yo se los compartí a ustedes, pero la respuesta es sí. La segunda dice que te inspira a seguir en los momentos difíciles. Y si hay algo que me inspira mucho a seguir es darme cuenta de todo lo que he logrado. Creo que eso es lo que me mantiene súper motivada. El darme cuenta de las cosas que he logrado o a donde he llegado. Creo que eso es lo que me ayuda a seguir. Si algún día tengo un momento difícil. La tercera pregunta dice que si tengo alguna rutina de ejercicios. Porque tienes un cuerpo precioso, gracias, hermosísima. No, no tengo ninguna rutina de ejercicio. Nunca he sido una persona que haga demasiado ejercicio. Últimamente, como ya lo han visto en mis vlogs, sí estoy tratando de hacer mínimo 30 minutos al día. Pero muchas veces por mi trabajo de una semana solamente hago 3 días. Así que no tengo una rutina de ejercicio. Hago solamente lo que puedo y aquí en mi casa. ¿Cuánto mides y cuánto pesas? Mido 1.61 y peso 73 kilos. ¿Qué consejos nos darías a las que somos pequeñas en YouTube? ¿Cómo crecer? Yo el único consejo que te puedo dar es que siempre seas tú misma. Me ha tocado en este camino toparme con personas que imitan ser a otras. Y créanme que a ese tipo de gente no les va bien. Creo, aunque a uno le duela saberlo o a mí me duela decirlo. Esa es la verdad. Creo que siempre tienes que ser tú. Yo creo que el secreto es en que seas tú y que seas auténtica. Y sobre todo que seas muy, muy constante. Porque nadie quiere ver a alguien que sube un video cada 15 días o un video al mes. Creo que esas dos son los secretos más grandes. Ando en metiche viendo quién anda allá afuera. Pero esos son los únicos dos secretos que yo tengo. Es que seas tú, que seas auténtica y que seas muy constante. ¿Qué haces con toda la ropa que ya no utilizas? Bueno, yo sé que muchas de ustedes no saben, pero yo tengo puras hermanas mujeres. Y gran, gran parte de la ropa que yo no utilizo, bolsas, zapatos, todos se las regalo a ellas. La siguiente pregunta dice, ¿sigues alguna dieta o algo así? Esa respuesta también es no. No sigo ninguna dieta. Yo como de todo. Aunque últimamente he estado intentando comer un poquito más saludable. ¿Quieres tener boda? Siento que escogerías un vestido perrísimo. Y la respuesta es sí, sí me gustaría algún día tener una boda. No es como que algo que yo tenga muy, muy en mi mente de que quiero una boda, quiero una boda. No, pero si algún día pasa, yo también siento eso que escogería un vestido perrísimo. Metas a corto y largo plazo que tengas. No sé si en mi vida, en mi trabajo, pero yo soy una persona que la verdad es que no me gusta contar mucho mis metas. Y ese es un consejo que también, si estoy hablando un poco, repito, es porque son demasiadas preguntas. Pero ese es un consejo que también me gustaría darles a ustedes. Que se guarden todo para ustedes solitas. Y el día que esos deseos o esos sueños o metas que ustedes tengan se hagan realidad, ahora sí ya es momento de compartírsela. Porque soy una persona que cree demasiado en las vibras, en que como hay mucha gente buena, hay mucha gente mala. Y por eso no me gusta compartir. Y no es que no me guste compartir, sino que no me gusta platicar mucho mis sueños o mis metas. Porque, no sé, ustedes me deben de entender. No sé si ustedes también son igual que yo, pero si son así, también díganmelo en los comentarios. Pero sí, un adelanto que sí les quisiera dar es, pues, obviamente crecer. Crecer en mi canal de YouTube. En todo, en todo. Solamente crecer, ser feliz y ser mejor cada día. Mira, ¿qué fue lo que te hizo empezar un canal de YouTube? Creo que ustedes, ustedes, mis seguidoras de hace años, creo que eran las que me motivaban a decirme que sí, por qué no me hacía un canal. Que sí, por qué no compartía mi vida. Y también mi mamá fue una parte muy, muy importante. Ella siempre quiso que yo tuviera un canal de YouTube. Como que ella sabía que muy dentro de mi corazón yo era lo que quería. Y ella siempre me estuvo motivando. Pero sí, en gran parte fue mi mamá. Y lo que me animó, como quien dice la patadita, fue cuando me salí de la casa de mi mamá. Y que me vine a vivir aquí con mi esposo. Como ya no estamos cercas o como ya no vivo con ella. Trato de compartir un poco mi vida para que ella vea mis videos. Y pues sí, en gran parte creo que fue ella. ¿Cómo fue que te animaste a hacer videos? Pues igual, como ya se los comenté, mi mamá me animó. Ella siempre me decía, sube un video, pues sube un video. Y pues sí, siento que en gran, gran parte fue gracias a ella. ¿De qué pueblo eres originaria? Ok, yo sé que aquí me mira muchísima gente. Chicas, me duele tanto mi espalda. Pero bueno, les digo que yo sé que aquí me mira muchísima gente de otros países. La verdad es que me sorprendo como todos los días veo comentarios de chicas de Argentina, de España, de Estados Unidos, de Puerto Rico, de demasiados, demasiados lugares. Les mando muchísimos besos hermosas. Yo soy de Sinaloa y soy originaria de un ranchito de Nabolato, Sinaloa. No sé si han escuchado la canción del Sinaloense, pero de ahí mero soy yo. ¿De dónde te inspiras para vestirte así de bien? Pues yo utilizo mucho la aplicación de Pinterest, Instagram y creo que esas dos redes sociales son las que me inspiran. Igualmente, otras chicas que me gusta seguir, ver cómo se arreglan. Creo que esas dos redes sociales son las que más me inspiran a elegir mis outfits. Igualmente, a mí siempre me gusta arreglarme mucho, muchachas. No sé por qué. ¿Cómo haces para tener una buena relación con tu esposo y que se lleven tan bien? Creo que los dos tenemos un modo muy bonito de ser, de que nunca estamos enojados. No sé, siento que los dos tenemos mucho en común y eso ayuda mucho porque yo, en lo personal, yo no soy una persona ni enojona, ni repugnante, ni él tampoco. Y pues creo que cada uno su forma de ser ayuda a que nuestra relación o que nosotros como pareja casi siempre, siempre, siempre estemos bien. Ok, una de las preguntas que más, más se estuvo repitiendo y que me dijeron que quería que hablara era sobre mi cabello, cuidados, tintes, qué hago, todo, todo, todo. Y pues aquí voy a hacer un paréntesis para decirles que sí, mi cabello siempre lo he tenido negro y también me preguntó que si tengo pensado teñírmelo de otro tono. Y la verdad es que no, o por lo menos pronto no. No sé si en unos años me entre como que la locura de hacerlo, pero sí, siempre lo he tenido negro de productos. Yo no soy de utilizar absolutamente nada. No utilizo cremas, mascarillas. Yo veo que muchísimas chicas sí, pero la verdad es que yo no. Mi cabello siento que es bastante accesible y buena gente conmigo porque no me da ninguna lata. Tips que tenga para que te crezca el cabello. A mí me crece súper, súper rápido haciéndome trenzas todas las noches. Yo todas las noches me duermo bien trenzada o mínimo con una trenza, chicas. Y ya que tengas tu trenza, yo siempre como que me la jalo. Yo sola la trenza, ahí estoy jalándome el pelo. Y eso ayuda a que crezca bastante, muchachas. De verdad, es que a mí me sorprende lo rápido que me crece el cabello. Vamos a continuar con la siguiente hoja. Vean todas las que me faltan. Dice, ¿cómo le haces para siempre tener buen humor y ganas de arreglarte? Eso ya se los comenté. Como les digo, siento que yo, mi persona, no es una persona ni que le guste andar de malas, ni que siempre esté enojada, ni que amanezca de malas. Siento que yo ya soy así y siempre toda mi vida he sido así. La gente que convive de cerca conmigo sabe que yo nunca, nunca de los nunca ando enojada ni de malas. No sé, muchachas, la verdad es que no hago nada. Aparte, a mí me encanta todos mis días, la vida, no sé. Me gusta mucho la vida que llevo, la vida que tengo. Y todos los días siento que amanezco súper, súper feliz porque siempre estoy motivada. Como que mi trabajo me motiva a despertarme así de buenas. Y si un día no ando de buenas o si mi cuerpo me pide cama, si mi cuerpo me pide no hacer nada, escucho a mi cuerpo y realmente le hago caso. Y pues sí, solamente despierto, escucho a mi cuerpo. Y cuando aquí dice, perdón, que si como siempre tengo ganas de arreglarme, pues mi trabajo siento que me lo pide mucho. Porque ustedes saben que yo soy maquillista y pues obviamente las chicas que vienen a maquillarse, no sé si quieren verme como que con cara lavada o de perdida verme un poquito arreglada. Y pues para mis videos también o para mis fotos de Instagram, como que mis trabajos requieren mucho de que yo ande un poquito presentable. Igual me gusta mucho arreglarme y siento que no me quita nada de tiempo. Yo puedo maquillarme en 10 minutos y vámonos. ¿Cómo le haces para mantenerte en forma? ¿Tienes alguna dieta? No. Esa pregunta se repitió bastante. No, chicas, no tengo ninguna dieta. Como les digo, ahorita me acabo de comer dos tamales que mi mamá me regaló y una taza de café. Así que no creo que los tamales sean de dieta. Pero bueno, dice, ¿cómo puedo empezar a ser una persona independiente, tanto sentimental como económicamente? Esa pregunta me encantó y la respuesta es que creo que con el tiempo lo vas a ir aprendiendo. No sé cuántos años tengas. No sé si estés chica, si estés grande, si ya tienes más de 20 o 25, pero económicamente trabajando, el día que tú trabajes y te pagues tú solita, te va a gustar, la verdad, ganar tu propio dinero, ser independiente, ya no tener que pedirle nada a nadie. Si se te antoja comprarte algo, comprártelo. Y sentimentalmente, esa la respuesta es tener mucho amor propio. Porque para ser una persona independiente, sentimentalmente tienes que amarte tú demasiado y siempre ponerte tú en primer lugar antes que nadie. También siempre, siempre debes de ser tú y, como te digo, debes de amarte demasiado. ¿Tienes alguna operación? Y si sí, ¿cuáles? No, no tengo ninguna operación, ni en el cuerpo, ni en el rostro. ¿Te operarías algo? Me refiero a alguna cirugía estética. Por el momento siento que no. No sé si en algún futuro o cuando yo ya tenga mis hijos me den ganas de hacerme algún arreglito, pero por el momento no. ¿Cómo le haces para el tiempo con tu hogar y tu trabajo? Pues miren, mi trabajo lo tengo en mi hogar, así que yo siempre, siempre estoy en mi casa porque trabajo desde mi casa. Así que no es algo difícil para mí. Aparte, mis trabajos siento que se acomodan muy, muy bien a mis tiempos y puedo dedicarle, perdón, el tiempo que mi hogar necesita y sin descuidar tampoco ni mi trabajo ni mi casa. ¿Cómo te sientes últimamente? Me siento súper bien, gracias a Dios. Muy enfocada en lo que quiero. Me siento súper bien. Siento que este es lo que va del año. Siento que me he mantenido muy activa, muy productiva. Y pues me siento bien. En pocas palabras, me siento muy bien, gracias a Dios. Y gracias a ti por preguntarme. ¿Tu mamá es madre soltera o por qué nunca hablas de tu papá? No, chicas, no es madre soltera. También tengo a mi padre, gracias a Dios, que vive con ella. No hablo de él porque nunca me habían preguntado de él. Pero pues es una persona muy seria. Siento que no hay mucho que pueda contar de él. Aparte, siempre que voy a mi casa, él se la lleva trabajando. Y pues creo que no hay mucho que yo pueda hablar de él. Pero no, mi mamá no es madre soltera. Gracias a Dios, tengo a mi padre junto con ella. ¿Usas extensiones? No, nunca he usado. Hasta ahorita me puse extensiones de pestañas. Pero en el cabello, nunca. Todos los días andas así de guapa. Saludos desde Jalisco. Saludos, hermosa. Te mando un gran beso. Y pues no todos los días. Si no tengo nada que hacer o si estoy aquí en mi casa. Trato de arreglarme un poquito, chicas. Siento que no me gusta andar fodonga. Y no lo hago por nadie porque 24-7 estoy sola. Lo hago por mí. Que me arreglo o de perdida me cambio un poquito. Me pongo, no sé, lo que sea. Pero pues no todo el tiempo ando súper guapa. Pero casi siempre trato de andar un poquito arreglada. No me gusta andar como muy fodonga. Siento que no es lo mío. ¿Qué tienes en tu ceja que parece que siempre está maquillada? Tengo el microblading, microblading. No sé cómo lo conozcan. Y tengo planchado de ceja. Y también, bueno, eso es lo que tengo. Esas dos cosas. Y para pintármela utilizo poquita sombrita. O un lapicito. Me dibujo como que los pelitos y es todo. ¿Qué edad tienes? Tengo 24 años. Y faltan exactamente dos meses para cumplir años, muchachas. Y eso me tiene demasiado emocionada. Porque a mí me encantan mis cumpleaños. La siguiente pregunta dice, ¿harías una convivencia en Tijuana? La verdad es que esta pregunta me hizo tan pero tan feliz. No sé exactamente quién me la dejó. Pero mil gracias, hermosa. De verdad que ahorita que me preguntaron sobre los sueños. Creo que uno de mis sueños sí sería algún día, en algún futuro, hacer una convivencia. Y que muchachas fueran como a verme, a saludarme. O yo conocerlas a ustedes. Creo que eso sí sería un sueño hecho realidad. Pero claro que sí haría una convivencia. Algún día. Algún día, si Dios quiere, van a ver. Algún día tengo que hacer una convivencia y conocerlas a ustedes. ¿Piensas tener bebés? Claro que sí. En un futuro sí pienso tener bebés. ¿Vives en Culiacán? Sí. Actualmente vivo en la ciudad de Culiacán. La siguiente pregunta dice, ¿cuánto duraron de novios tú y tu esposo? Duramos seis meses de novios. Y pues nos juntamos. ¿Cómo administras tus gastos, ingresos? ¿En qué te basas para saber si puedes comprarte algo? Ok. ¿Cómo administro mis gastos? Yo soy una persona que le gusta ahorrar demasiado y ser súper organizada con sus gastos. Yo en una libretita así como esta, organizo todos mis pendientes. Si tengo que comprar material para mi trabajo. Si tengo que ayudar a mi familia, lo anoto. Si en la casa necesitamos algo. Si hay algo que me urja, no sé, de primera necesidad. Y también siempre, siempre anoto cuánto es lo que voy a ahorrar. Y ya que organice todo eso, ahora sí lo que me sobra, ahora sí me compro lo que yo quiera. Pero para mí siempre, siempre está principalmente el ahorrar, el ayudar a mi familia, los gastos para la casa. Y ya al final está lo que me sobre, me compro algo. Nunca lo hago al revés de que primero empiezo gastando y lo gasto todo. No, siento que en mis gastos soy una persona súper, súper organizada. Y me gusta administrarme mucho. Pero sí, esa es la manera en la que yo organizo mis gastos. La siguiente pregunta dice, ¿qué sí? ¿Cómo le hice para que Shein me patrocinara y Fashion Nova? Yo, muchachas, la verdad es que no hice absolutamente nada. Esta pregunta siempre me la hacen. Y lo único que yo he hecho ha sido hacer mi trabajo. Y créanme que las oportunidades llegan por sí solas, las tiendas. Creo que mi contenido en YouTube está muy basado a la moda, a la belleza. Por eso esas tiendas de ropa se comunican conmigo. Pero si tú quieres que una tienda te patrocine, hazte un canal y comienza a hacer videos de outfits, de moda, de cómo combinar las prendas. Y créanme que eso les llama muchísimo la atención a las tiendas. Y así ellas solitas van llegando. Y ya por último, la última pregunta dice, ¿bajaste de peso, verdad? Y sí, no sé si alguien se dio cuenta. Pero del año pasado para ahorita he bajado 5 kilos. Y como les digo, no es porque sea en una dieta súper estricta. Sino que este año me puse como meta el tratar de comer un poquito más saludable. Pero sí, sí he bajado 5 kilos. No sé si quiero seguir bajando. Probablemente no, probablemente sí. Pero sí, sí bajé 5 kilitos. Y pues bueno, chicas, hasta aquí les voy a dejar este video. Espero que les haya gustado demasiado. Siento, como les dije en un principio, que ya hacía falta un video de estos en mi canal. Porque ya hace tiempo que no lo hacía. Y desde que no lo hago, siento que han llegado bastantes chicas nuevas. Espero que con este video hayan conocido un poquito más de mí. Y que les haya gustado sobre todo. Ya saben que las quiero muchísimo. Que nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye.